El sevillano Miguel Soto Sánchez de Medina se ha llevado el primer premio del decimonoveno Certamen de Pintura al Aire Libre Villa de Nerva, dotado con 1.200 euros, celebrado el pasado fin de semana en la localidad minera. En el segundo lugar resultó ganadora la obra presentada por el también sevillano José Antonio Caña, dotado con 800 euros. El onubense Manuel Albarrán se llevó el tercer premio dotado con 500 euros. Los premios al mejor pintor local, dotado con 300 euros, pintor popular de 200 euros y premio infantil, dotado con un set de arte y diploma, fueron para Marruy, Cristina Díaz y Miriam Flores respectivamente. Además se entregaron varias menciones honoríficas a los siguientes participantes, Carlos Dovao, Abraham Pinto, Jaime Jurado y Carlos Antón en la modalidad general, José Jara en el apartado de participación local y María Macarro, Valeria Tobar y Nerea Jardía en la modalidad infantil. Con algunos de la treintena de participantes tuvimos oportunidad de hablar en pleno proceso creativo. Pues estoy trabajando un acrílico sobre tabla y después haré un pequeño acabado con óleo y sobre una tabla imprimada en gris. Hombre, la ventaja que tiene pues es que estás in situ en el espacio donde estás pintando, te mimetizas un poco con el espacio, con la gente que hay alrededor, con el clima, con lo que ocurre y la verdad es que salen pinturas bastante frescas y bastante espontáneas. Y después creo que los inconvenientes pues realmente es cuando hace mucho calor y pasas inclemencia y te cuesta trabajo mantenerte concentrado por una serie de cosas que van ocurriendo a tu alrededor. Pues la verdad es que no suelo ser de participar en muchos. Si es verdad que siendo aquí de Huelva y hay bastantes, pues suelo ir a muchos de ellos. Por suerte también trabajo en mi estudio, entonces digamos que he hecho más horas en la pintura en mi estudio que los fines de semana en los certámenes. Yo por ejemplo, si es verdad que trabajo mucho el óleo en casa y en el estudio, pero aquí por el tema del secado, por el tema de la repidez, por el tema de las pocas horas, pues uso más técnicas al agua que son más rápidas a la hora de secar y poder ejecutar más cosas encima. Entonces esa por ejemplo es la técnica que yo uso porque me es más ventajosa aquí. Este es el primer año que estoy. Llevo aproximadamente un año metido en este mundillo de la rápida y aquí en Nerva es por primera vez cuando vengo. Al principio los que somos, los que estamos acostumbrados al estudio, cuando empezamos en este mundo de la rápida, que es otro mundo paralelo, hay que habituarse al tiempo de ejecución sobre todo. Se aprenden muchos recursos a la hora de los secados, a la hora de utilizar ciertos materiales y ciertas técnicas, como investigación está bien, porque el mundo del estudio, como te decía antes, es bastante distinto. Estoy utilizando acrílico. Yo he pintado muchos años con óleo, pero el acrílico tiene un secado más rápido y para esto da, para mi gusto, da mejores resultados. Bueno, pues este es el primer año que participo. Lo que estoy haciendo es un poco como un boceto rápido que voy a darle color con acuarela. Es un tipo de skateboard de viaje, que es una acuarela muy finita y muy suave que se hace para coger corzos y dibujos rápidos, sobre todo de detalles, monumentos. Es un poco para sacar lo que es, en general, el cuadro, pero no muchísimo detalle. Es algo que se hace rápido, aunque yo esté tardando un poquito más de lo normal. Me ha cogido un poco fuera de lugar el certamen. Me ha animado el último día y es el primer año que participo así, que a ver cómo se va dando. Aquí hacemos de todo. Empecé en la escuela de pintura cuando era pequeñito, después seguí con el bachillerato de arte hasta que cogí ya los medios audiovisuales, que era lo que realmente me gustaba. Yo vengo más que nada a participar y a estar día porque hay que desquitarse un poco de la vida cotidiana y esto me relaja bastante. Y bueno, si cae algo, pues bienvenido sea. Yo he venido sin pensamiento de lo que iba a realizar. El encontrar el lugar y el ponerte en un sitio ya que, digamos, estés cómodo, puedas pintar y con esta calor sea llevadero es complicado. Mucha gente tiene sus planificaciones, sabe lo que van a hacer, sabe a qué vienen y sabe el tipo de pintura que van a usar. Yo he venido un poco a probar y a ver cómo va saliendo la cosa. A pasarlo bien. Como el certamen no tiene ningún coste, la verdad es que se ha hecho un buen día. Estás en un sitio muy bonito. Animo a todo el mundo a que participe porque vengas o no vengas a ganar, la verdad que nada más que por estar en estos paisajes y estar así un poquito relajado merece la pena. Bueno, he querido representar un poquito lo que son los colores nuestros de nuestra tierra, ¿no? Con el tono del río, el tono de lo que es la tierra, el cielo y bueno, y también he dejado un poquito esos tonos negros, quizás en el tono negro haciendo un poquito de historia de lo que ha sucedido este verano, ¿no? Con el tema del incendio, ¿no? Entonces prefiero dejar esos puntos negros ahí y bueno, transmitir pues nada los colores del tinto, los colores de la mina, los colores que nos rodea. Un cuadro un poquito raro, una técnica que, en fin, es la primera vez que la hago, no la he hecho nunca, es la primera vez que hago la técnica esta. Se me ocurrió y digo, bueno, pues a ver cómo sale. Y yo creo que ha salido medianamente bien. El tema de la pintura me gusta hacerlo muy tranquilo, en un espacio, entonces veo que tenía que cambiar un poquito. Hace otro tipo de pintura basada en el tono, entonces se me ocurrió, bueno, vi este tipo de técnicas y entonces la he llevado a cabo y ya te digo que es la primera vez que la hago, no la he hecho nunca. O sea, me he atrevido hoy mismo con ella, por primera vez. Bueno, la verdad es que estoy satisfecho, me gusta, ¿no? A mí me gusta, me encanta y bueno, y con que esté satisfecho yo creo que hemos echado el día, voy a estar aquí con mi amigo Abraham, que es una máquina, ¿eh? Y hemos echado el día aquí los dos, tranquilitos y bien, muy bien, perfecto. Bueno, como positivo yo lo encuentro que puedes desarrollar lo que tú quieres, puedes hacer lo que tú quieres debido al colorido del entorno que tenemos, ¿no? Yo creo que cualquier cuadro de este tipo refleja dónde estamos, dónde vivimos, ¿no? Es muy importante, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que puedes trabajar muchísimo el colorido y puedes tocar varias técnicas y bueno, y esta pues la he tocado yo esta vez, a ver cómo va. Sí, hay que correr mucho, hay que, esta técnica tiene un tiempo de secado de mucho más tiempo, lo que pasa es que me he tenido que buscar la forma para que seque antes, seque antes el cuadro, ¿no? Corriendo el peligro de que a lo mejor si le da mucho el sol, se puede incluso un poquito cuartear, pero vamos, pienso que no porque he trabajado con la pintura muy fina, no he trabajado con la pintura muy gruesa, entonces espero que no le pase nada, porque si trabajo la pintura gruesa con esta técnica necesita, aunque sea acrílico, pero necesita más de un día para que se seque bien y utilizando por los distintos materiales que hay que utilizar para la técnica. Mira, pues he intentado coger una perspectiva muy parecida a la quince años atrás con el otro maracate, pero justamente del opuesto, en la zona, y siempre con la evolución, dijéramos, de la pintura mía durante estos tres, cuatro años, desde el otro hasta este, entonces pues se le nota la evolución del tema del grafismo, de las líneas, y hombre, dijéramos que me gusta mucho esta zona porque a mí el tema industrial, el tema de herramientas, eso me encanta, y aquí en Nerva el tema minero es, la verdad, un ambiente precioso. Normalmente dijéramos que sitúo el cuadro en en un espacio, igual que cuando hacía antiguamente, que se hicieron los redondos, también los marcaba la bola, dijéramos, del mundo que hacía con Nerva en aquella época, con su norte, sur, este y oeste, sigo marcándolo, dijéramos que me gusta que tenga el sitio donde está ubicado con su sistema de coordenadas. Siempre he trabajado el tema de situación mucho, tanto para el espectador a la hora de mirarlo, por eso tiene este tipo de perspectiva, una cónica muy, muy forzada, para que el espectador sí se meta bastante dentro del cuadro. Entonces me gusta, tanto que se meta como que se sepa dónde está situado, dijéramos, el espectador. Sí, que yo sepa, creo que he ganado dos primeros premios y un segundo o algo así. No se decide exactamente, pero más o menos algo así. ¿Este es tu cuarto año entonces? Este es mi cuarto año, en los últimos nueve años. Sí, porque la última vez que participaste hará... Claro, tres, por lo menos. Sí, porque he dejado pasar dos años. Normalmente cuando gano un primer premio suelo dejar un año o dos de por medio, para no repetirme tampoco mucho y además para que se note, por ejemplo, la evolución de la pintura, ¿no? Y que, hombre, siempre a la hora de que un ayuntamiento hace un tipo de certamen así, apuesta también por el arte y apuesta, dijéramos, por el desarrollo de cada pintor, ¿no? Se da un premio, no solo también a la forma de pintar, sino sobre la evolución, ¿no? Digo yo. Creo que es muy importante que un pintor vaya subiendo. Entonces, cuando se da un premio a un pintor que va subiendo, dijéramos que apuesta es como si fuera un pequeño mecenazgo, ¿no? A la hora de dar premio, pero como si fuera un mecenazgo. No existe un truco. Hay, a verlos, haylos, pero en verdad yo sí que cambio mucho de registro. Entonces, al cambiar tanto de registro, si te paras, el truco es saber pintar y pintar mucho. Y muchos años. No existe un truco. Siempre igual mantengas uno a las mismas tonalidades, pero si vas cambiando de tono, cambias de colores y eso, y te aferras un poquito a la realidad del mismo día, si está nublado, si te aferras a la realidad, no hay truco. Pues pintar museo, la casita que hay allí con los dibujos y la Torre de Nerva. Ah, estás apuntada porque estás en la escuela de pintura, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo lleva en la escuela de pintura? Tres años. Tres años. ¿Y te gusta esto de pintar área libre? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Como novedad para este año, además de la creación del premio infantil, también permaneció abierta al público prácticamente durante toda la jornada la exposición permanente de las obras premiadas durante los últimos 17 años en el Teatro Victoria, donde se ofreció, además, a todos los participantes una gran paella. Seguidamente, los organizadores ofrecieron a todos los participantes y acompañantes una visita guiada al Centro de Interpretación de Peña de Hierro, donde pudieron descubrir los encantos que ofrece esta antigua explotación minera a cielo abierto junto al nacimiento del río Tinto, hoy Centro de Atención Turística. Ya por la tarde, todas las obras presentadas a concurso permanecieron expuestas al aire libre hasta momentos después de la entrega de premios. El jurado, compuesto por los siguientes artistas a Paco Pérez Valencia, pintor y gestor cultural, Pedro Simón, pintor, Ignacio Gallego, pintor y economista, María del Carmen Ramos, licenciada en Bellas Artes y profesora de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León, Juan Alfonso Barba, licenciado en Bellas Artes y director gerente del Museo Vázquez Díaz y Sonia Granado, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Nerva, que actuó como secretaria con voz pero sin voto, destacó la complejidad a la hora de otorgar los premios debido a la gran calidad de las obras presentadas. No es lo que queda, sino cómo se llega. Hemos tenido que atender cosas como la frescura, la inmediatez, el punto de mira, qué se ha elegido. Muchos tienen que ser los factores porque si no nos quedamos en un debate, a veces es feliz. Somos muy distintos los que componemos este jurado. Esto nos otorga un terreno para la discusión chulo pero también complejo. Y ser jurado siempre es ingrato. No penséis que venimos porque se echa un día que ha sido además fabuloso, ver de nuevo pintar, la fiesta de la pintura, cómo un pueblo se vuelca. La gente que pinta es no solo observada, sino acompañada de una ciudad que se lanza a la calle para estar con los artistas que la quieren mirar, la quieren embellecer. Esto es de verdad fabuloso. El arte se está quedando muy rezagado en muchas cosas y cuando un pueblo dice yo quiero que se nos mire de otra forma, es un verdadero canto de libertad y de emoción. Pero ha sido el reencuentro entre nosotros, Pedro Simón es uno de los artistas más consumados, de los grandes referentes en Andalucía, volvernos a ver y en un sitio como este que se otorga siempre un territorio de emoción incluso para nosotros. Pensábamos que iba a haber más holgura, tampoco parece que son muchos, podemos dialogar y discutir. Hemos estado debatiendo hasta el último instante. Ha ocurrido cosas como que hemos podido estar en dificultad entre los primeros premios. Obvio, ¿no? Sobre qué valores aportar, cómo convencer a nuestro compañero para que ceda a lo mejor en esa posición las cosas que se negocian dentro de un jurado. Bueno, no quiero dejar de deciros que donde ha habido un terreno para más debate ha sido en el terreno infantil. Tengo que felicitar a los autores más jóvenes. Primero porque tienen una mirada desacomplejada del paisaje, tienen una mirada decidida, hay mucho valor en esa mirada. Perspectivas complejísimas y los que sois pintores profesionales podréis valorar una cosa como esta, una paleta rica, rica en naturalidad, emoción, ha sido verdaderamente sorprende hasta el punto de que ha habido un debate intenso para que una de las personas de este entorno incluso fuera al concurso general. Hemos decidido por una cuestión de debate que se quede con ese primer premio infantil. Sí, pero tengo que deciros a esos papás y mamás y a esos acompañantes que el mundo tiene fortuna cuando hay jóvenes que tienen esa gracia para poder disfrutarlo con sus ojos. Enhorabuena a todos. Perdón a todos. Y sabéis que el mundo necesita ser cuestionado constantemente y se os espera para el año que viene en esta ciudad. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio de Llaga, no pudo ocultar su satisfacción al finalizar el acto de entrega de premios en el Museo Vázquez Díaz. Bueno, pues acabamos de celebrar la entrega de premios de este 19º Certamen de Pintura Leire Libre Villa de Nerva con un éxito de participación. Ha sido mucho más del doble que el año pasado. El año pasado hubo 12 participantes, este año hemos logrado 26. El jurado, por lo menos eso ha dicho el que lo presidía, lo ha tenido muy complicado porque el nivel pictórico ha sido muy parejo y les ha sido muy complicado. De hecho, han estado deliberando prácticamente hasta las 8, que era el momento de hacer la entrega de trofeos. Ya lo ha dicho allí, cuesta trabajo y a veces hay gente que cada uno lo mira de una manera, ellos lo miran desde el punto de vista, en este caso, del arte, de la frescura, de la impronta que a ellos les parece. Y ha decidido una serie de trofeos. El día ha sido intenso, yo creo que bien, mucha calor, quizás excesiva para este mes de septiembre, pero yo creo que al final de cuentas lo que está claro es que a la gente le sigue interesando y le sigue interesando nuestro paisaje y este año pues le hemos querido dar algo más, que ofrecer algo más de nuestro entorno, como es la visita a Peña de Hierro. La intención de este equipo de gobierno es que si estamos al frente, evidentemente, en otras convocatorias, es ir dándole un plus más de interés a este certamen y no dejarlo simplemente en lo que es la obra pictórica, sino ir ofreciéndole algo más al que nos visite, al que viene como hoy, que han venido gente desde la Subbética de Córdoba, que se han hecho más de 300 kilómetros para estar aquí, ofrecerle algo más de nuestra tierra, que les enganche y que regresen cuando quieran. Así que bueno, creo que podemos calificar que ha sido un éxito y que lo interesante es seguir repitiendo y que lo que es la seña de nuestra identidad de Nerva Tierra de Artistas, pues que se siga manteniendo. Este certamen cumplirá el próximo año 22 ediciones con Nerva y su paisaje minero como elementos más recurrentes a los que los participantes suelen acudir. La amplia y variada gama cromática de la que goza la zona, salpicada por el rojizo de sus aguas y manchada con el ocre de su tierra, se convierte cada año en el principal reclamo para atraer a pintores procedentes de diferentes puntos de la geografía regional y nacional. Aunque también los hay, que se quedan en el núcleo urbano, muy cerca del Museo Vázquez Díaz. En cualquier caso, las obras siempre terminan por reflejar la cara más bonita de la localidad minera.